Mi nombre es Luisa Ivonne Restrepo, egresada de la SAC en el 2011, actualmente trabajo como ejecutiva de cuenta en una agencia de comunicaciones y relaciones públicas que se llama SciTechMedia y le recomiendo a todos los que están empezando sobre todo que desde muy chiquitos empiecen a buscar trabajo y a buscar pues como a meterse en los medios de comunicación porque finalmente ese va a ser lo que les va a dar el apoyo para conseguir trabajo y nuevas oportunidades cuando se gradúen.